Hola, ¿qué tal? Le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.limorelia.com. Aquí iniciamos. Inversión multimillonaria, anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la reforestación por más de 15.000 hectáreas se prevé para el estado de Michoacán en el marco del mes del árbol. El robo es el principal delito que se comete aquí, en el estado de Michoacán, y que además afecta al turismo. En las últimas 24 horas amanecieron 7 ejecutados. Aquí iniciamos. Una inversión multimillonaria, anuncia el Secretario de Comunicaciones y Transportes para la entidad. Con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, construirá la SCT el próximo año el libramiento de Morelia y Uruapan. El libramiento poniente de Morelia tiene una longitud de 58 kilómetros y correrá del entronque que tenemos en la carretera Morelia-Pátzcuaro. El libramiento nororiente de Uruapan tendrá una longitud de 24 kilómetros. Y como les mencioné, va del entronque de la autopista siglo XXI. Etiquetado como el paquete michoacano, en los próximos días se firmará el convenio de colaboración con el gobierno del estado para agilizar trámites como el derecho de vía y de impacto ambiental. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Anuncia también el Secretario de Comunicaciones y Transportes la remodelación y la construcción de la carretera que en un futuro va a comunicar al puerto de Lázaro Cárdenas con Manzanillo Colima. Autorizados para este año y 500 millones más para la aplicación durante el 2010 y el 2011, la SCT iniciará también durante el último trimestre del año la remodelación y construcción de la totalidad de la carretera costera Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Esto significa que este año, al final de este año, tendremos ya el primer tramo que llegará nuevamente, insisto, al kilómetro 62 más 200 y tendremos el proyecto ejecutivo completo hasta llegar a los límites con Colima. Todos los proyectos están autorizados por el gobierno federal y comenzarán a realizarse a mediados del 2010. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. En el marco del Día Mundial del Árbol, la Comisión Forestal anunció la reforestación de 15 mil hectáreas en el estado de Michoacán. Un total de 15 mil hectáreas de bosques serán reforestadas en Michoacán a partir de este jueves Día del Árbol, instaurado por decreto presidencial desde hace 50 años y que reconoce a julio como mes del bosque. Cada dependencia tiene uno o dos municipios bajo su responsabilidad para realizar trabajo social comunitario y una de las actividades, aprovechando que estamos en temporada de lluvias, pues es justamente la reforestación. A través del programa Pro Árbol se invertirán 37.47 millones de pesos para apoyar 398 proyectos que fueron presentados por dueños y poseedores de recursos forestales para restaurar 12 mil 498 hectáreas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Comisión Forestal anunció que tiene un parque de más de 4 millones de árboles para que sean plantados en lo largo y ancho de todo el estado de Michoacán. A través de Pro Árbol serán reforestadas 2 mil 846 hectáreas por autoridades estatales y organizaciones civiles. En cada uno de estos eventos se van a plantar entre 2 y 5 mil arbolitos, dependiendo del área. En superficie, bueno, nosotros este año tenemos dispuestos alrededor de 4 millones de árboles de programas exclusivos de la Comisión Forestal del Estado. Asimismo, invitó a la población el próximo sábado 11 a que acudan al parque ubicado en Ciudad Industrial para apoyar la labor institucional a favor del medio ambiente. La meta es reforestar a nivel nacional 330 mil hectáreas de bosque. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El robo es el principal delito que afecta al turismo aquí en la ciudad de Morelia. Esto lo aseguró la Secretaría de Seguridad Pública. En Morelia y algunas otras ciudades del Estado, es el robo uno de los principales delitos que afectan al sector turismo. El robo puede ser a transeuntes, a casa habitación, los cristalazos. Por eso es tan importante que todos ayudemos en un solo equipo a recuperar una actividad que es tan noble y que genera tantos beneficios. Actualmente, existen 24 elementos que conforman ya la policía turística y se brinda capacitación a una nueva generación de 62 elementos Los municipios de Morelia, de Zamora y de La Piedad van a recibir recursos adicionales por parte de Zagarpa. El delegado de la Secretaría de Agricultura anunció una inversión de 52 millones de pesos adicional a los recursos que destina a la entidad. Michoacán es el principal productor a nivel nacional de fresa y el segundo a nivel de tomate. Entonces, Michoacán fue seleccionado con un total de 16 proyectos para una inversión de 22 millones 700 mil pesos por parte de Zagarpa y una aportación de los productores del orden de 70 millones de pesos. Durante la rueda de prensa, el delegado de la Zagarpa también informó que la entidad contará con al menos 93 mil dosis de biofertilizante que podrá ser utilizado en 70 mil hectáreas de cultivo como maíz, sorgo y avena. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En un día como hoy, pero de 1904, nace Pablo Neruda. En un día como el de hoy, en el año de 1904, nace en Parral Neftalí Ricardo Reyes Baso Alto, mejor conocido con el nombre de Pablo Neruda, poeta chileno que en 1923 publicó Crepusculario, obra reconocida por escritores renombrados como Raúl Silva Castro y Pedro Prado, ganador del Premio Nobel de Literatura, muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973 y posteriormente se publican sus memorias en 1974 con el título Confieso que he vivido. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Dirección General de Políticas de Evaluación de la Secretaría de Educación en el Estado se justifica. Personal de la Dirección General de Políticas de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública justificó los errores de calificación que provocaron que el pasado viernes al menos 25 jóvenes salieran publicados en una primera lista como aprobados y en una segunda ocasión como no aceptados. Les decía que las preguntas últimas no se tomaron en cuenta para calificar la primera vez. Cuando calificamos la segunda vez, entonces había posibilidades que se movieran o no se movieran en cuanto a cantidad de aciertos. Cabe mencionar que hubo más de 7.800 sustentantes para las diversas normales del Estado. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En las últimas 24 horas se registraron 7 ejecutados. Reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, que los 7 ejecutados que se han registrado durante las últimas 24 horas en la entidad son producto de ajuste de cuentas de la delincuencia organizada. Nosotros llevamos un cálculo como de 7 aproximadamente entre ayer y hoy. Sin duda puede ser el resultado de algún nuevo ajuste de cuentas entre delincuencia organizada. Aunque los hechos se registraron en Morelia, La Huacana y Páscuaro, dijo que la dependencia a su cargo reforzará los operativos de seguridad en todo el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y le invitamos a que continúe navegando www.memorialia.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!